Porque hermano, valorar, honrar, es a Dios, a Dios hermano, nada lo cae en la tierra, al Creador hermano, y no a lo creado, porque lo creado pasa, lo creado se acaba, todo se acaba, menos Dios que hace a los hombres, dice una canción, y a su nombre, ¿quiénes están entendiendo hermano? Hermano, y de igual forma, de igual modo, también los, primero, el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, mire cuánto homosexual, todos los días se levanta, tanto homosexual hermano, nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos de que estén en el vientre, señor, si es mujer que sea mujer, y si es hombre que sea hombre, y ministra a los hijos hermano, nada que usted venga jugando con muñeca, no, nada, nada hermano que juega con muñeca, hombre no juega con muñeca, cómprele su carro, cómprele otra cosa, no pistola, porque ya sabe por dónde va, comprele su juguete de hombre, hermano, no deje que sus hijos, sus nietos se pongan ropa de las hermanitas, o la chancletica de las hermanas, no señor, hermano, yo tengo un problema, yo tengo un problema, yo tengo un problema hermano, yo me crié con nueve hermanas, miren, nueve hermanas, más las primas que vivían a los alrededores, el único que mantenía conmigo ahí era Sebastián, el papá de Carlos, pero ya estaba mayor que yo, entonces yo me rebelé hermano, yo cosas mujeres, que yo no sé cocinar, yo no me metí con nada de mujer, porque yo, miren, nueve mujeres, facilito me hubiera podido abortar yo, sí, entonces cosas de mujeres no, cosas de mujeres que cocinar, que no, porque a mí me parecía que iba a hacer cosas, no señor, yo hago mi oficio de hombre, oficio de hombre, me iba a cortar leña, me iba a, me mandaban a vender pan, a vender, a vender cosas hermano, al último me embolaba, hermano, vendía chances, pero trabajo de hombre, sí hermano, y no quita nada que un hombre aprenda el trabajo de las mujeres, bueno, pero hermano, cuando usted ve que no puede, no puede, porque por ahí se le mete el espíritu, por ahí se le mete, yo me rebelé mamá, conmigo nada, y es la hora que yo frito un plátano, de ahí usted no me pida más nada, hermano, porque no, hermano, hombre es hombre, mujer es mujer, sí, ahí yo me estoy poniendo las camisetas de mis hermanas, cuidado con eso, cuidado con eso, hermano, tanto homosexual que hay, hermano, y ocupando cargos importantes, hermano, en el estado, homosexuales, ocupando cargos importantes en el estado, aún en las iglesias, hermano, homosexuales, cantando, y salen, ay, yo vengo a alabar a Dios, ¿cuál? quita ese tipo de que vas a contaminar el púlpito, usted la ve, hermano, esos desmanes, esas cositas, quítelo, no lo dejes montar ahí, hermano, que vas a contaminar, esto es de hombres y de mujeres, no de mediocridades, hermano, iglesias, hermano, de homosexuales, aquí en Turbo no hay, iglesias que es de puro homosexual, así como usted está oyendo, y el pastor, y su otro pastor, homosexuales, son los pastores de la iglesia, hermano, esto no es de Dios, esto es del diablo, hermano, usted si ve eso por la televisión, apague eso, no vea eso, esto es del diablo, hermano, pero como no, me decía una persona, me decía, ay, es que esto es una enfermedad, ¿qué enfermedad? eso es una sinvergüenzura, hermano, indígena, bien. Gloria a Dios, ya lo vi. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo pienso que en eso que hablaba el pastor ahorita está el centro de este pasaje, porque si nosotros vemos, dice un título, la culpabilidad del hombre, pero la culpabilidad del hombre, ¿de qué? De que este tipo de cosas estén pasando, nosotros nos preguntamos, ay, ¿por qué hay homosexuales? ¿por qué el hombre se desvió de Dios? La palabra dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, porque el alejarse de Dios trae consecuencias. Estas personas en ese tiempo se alejaron del Señor, y la palabra dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por esto hoy en día hay tanto homosexual, porque el alejarse de Dios trae consecuencias, y esta fue la consecuencia que para estas personas trajo el haberse desviado del propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido al Señor, hemos servido al Señor y nos hemos alejado de Él? Esperemos nuestras consecuencias, porque el alejarse de Dios, el desviarse del camino del Señor trae una consecuencia, y pueden pasar 20 años, 50 años, y usted puede que, ah, no, yo he vivido mi vida relajado y estoy muy bien, pero va a saber de la mano de Dios, porque la palabra dice que el que pone su mano en heradado y mira hacia atrás, no es digno del Señor. Entonces, es momento de pensar, nosotros nos preguntamos, ay, pero ¿por qué están pasando tantas cosas? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi sobrino? ¿Por qué? Vea si en su familia hay personas que han estado en los caminos de Dios y se han desviado, o si hay personas que conocen al Señor y no deciden acercarse a Él, el alejarse de Dios trae consecuencias, y esto es, pienso yo, el extracto de esta palabra, la culpabilidad del hombre, ¿por qué? Por haberse alejado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues, hermano Evelide. Micrófono para el hermano Evelide. Pienso, hermano Pastor, y todos los hermanos, que esto se da por motivo de la desobediencia, porque el hombre, sabiendo y dejándonos el Señor, las Escrituras, desobedecieron lo que está ahí escrito. No siguieron el camino correcto, sino que se han seguido y se han desviado. ¿Cuántas familias conocen que tener imágenes y postrarse ante ellas en malo y lo siguen haciendo porque simplemente es una cultura? Mi abuela me la enseñó así, mi abuela me dijo eso y yo me tengo que quedar con eso y eso lo tengo que hacer así porque el hombre lo enseñó así. Yo creo que desde ahí están viniendo que, la misma palabra nos dice, la tercera, cuarta generación conocerá el pecado, porque muchas veces no sabemos ni dónde, mi hijo, por qué, o por qué un familiar de nosotros puede venir así. Pero es por eso mismo, si hay personas aquí que en el momento no se han decidido, háganlo, decidan y busquen el camino del Señor, porque ese es el más correcto. Muchas veces venimos, conocemos, pero no nos apartamos del pecado y es ahí. Yo creo que debemos de rescatar nuestra familia, porque esto se está inundando. Nosotros los profesores en los colegios lo estamos viendo, cada día hay más homosexualismo, cada día hay más perdición. Pero llama uno a los papás, les dice las cosas y se enojan o no buscan de buscar al Señor verdadero, al Dios de Rey de Reyes. Gloria a Dios. Hermano, no crea nada y que está enferma, ninguna enfermedad. Es una maldición. ¿Y qué hay que romper? ¿Y qué hay que romper? Entonces, hermano, lo que tú hagas hoy, que tienes 20, 30, 40 años, eso estás haciendo la generación que viene detrás de ti. Si eres desobediente, hermano, lo que te están diciendo, hermano, ven a la iglesia, congrégate. Hermana, vi en ti esto. Hermana, le esto, hermano. Ah, no, 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 no. Entonces tú cierra los oídos, pero después espera las consecuencias que vienen para ti y para los que vienen detrás de ti. Aquí hay personas, hermano. Hermana, no, vamos a orar, pastor, vamos, vamos para mi casa. Vamos a orar, venga, ore por mí. Hermano, porque no quieren, quieren ser libres. Quieren tener una generación, unos hijos, unos nietos, unos bisnietos libres. Pero hay, hermano, se les dice, hermano, y como que no. Hay que obedecer, hermano. Hay que obedecer. Dios para eso pone los pastores, los profetas, los líderes, para que nos ayudemos los unos con los otros. Y cuando veamos algo, atacar, atacar el mal. Para que el mal, hermano, después no repercuta en tu descendencia. Bien, pues, hermano. Señoría de Dios, Dios les bendiga. No sé cuánto recuerdan exactamente, el pastor no estaba hace ocho días que yo daba una palabra. Y la palabra es como una especie de continuación, esta que están dando hoy. Porque hablábamos de las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Y yo les mostraba cómo a través de la palabra, los hijos, muchas veces, recaen sobre ellos las consecuencias de los pecados de los padres. Y les decía, si usted y yo queremos tener algo diferente y queremos ser diferentes y que nuestra familia sea diferente, no podemos seguir actuando de la misma manera. Hay gente que peca y peca y peca deliberadamente y los hijos se están perdiendo. Y muchas veces los hijos se pierden por la consecuencia del pecado de su padre. Es importante que empecemos a pensar. Y la palabra del Señor dice que Él tiene misericordia, ¿cierto? Hasta la cuarta generación, pero también que la maldición recae hasta por allá. Hablando del tema del homosexualismo, tenemos que ver muchas, muchas, muchas cosas. Que son, además de consecuencias de pecado, muchas consecuencias de nuestros actos. No sé cuántos se han empezado a ver. Y si hoy hay padres aquí, hombres, padres como tal, les digo, ¿cuántos padres tienen hijos abandonados que ni siquiera saben de ellos? Eso muchas veces trae consecuencias. Que es esa. Y muchos de los padres y muchas personas están creciendo sin un padre, con una madre sola. Y por ahí empieza a entrar un espíritu también. De mujeres que odian a hombres simplemente porque su padre estuvo ausente siempre. Entonces es importante que si nosotros queremos tener una generación diferente, empecemos a cambiar. Esta mañana antes de venirme, escuchaba el pastor Lee, que ustedes saben que es una persona muy, muy sabia en la palabra. Y decía que hay personas que se acercan y crecen más espiritualmente porque sus padres desde muy pequeños han hecho cosas espiritualmente por ellos, espiritualmente hablando. Pero hay personas que aún pecan y no tienen casi conciencia, por decirlo de alguna manera, del pecado. Porque está tan arraigado eso porque viene de sus padres. Entonces es importante que usted como padre empiece a desatar a sus hijos. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, lo decía yo hace ocho días, lo primero que hacemos es desatarnos de maldiciones generacionales. ¿Cuántos hijos borrachines, perdónenme la expresión, hay alcohólicos porque sus padres han sido alcohólicos? ¿Cuántas mujeres hay? En fin, muchas cosas. Uno ve familias que uno ve como que es el mismo patrón. Todos son alcohólicos, todos son iletrados, todos son de una manera determinada porque así han venido siendo durante la generación. Hay algo que yo llamo la genealogía del maltrato. Personas que han sido maltratadas y continúan con esa cadena de maltrato. Hay que romperla y para eso está el Señor, para ayudarnos a romper todo eso. Entonces, si queremos ver resultados diferentes, nosotros tenemos que empezar a actuar diferente. Gloria a Dios. Igual mal modo, y como ellos no aprobaron, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, miren hermano, la injusticia del hombre, atestado de injusticia, hermano. Fornicación. Un hombre cuando había injusticia, hermano, hermano, ¿qué se puede decir? Va en contra de la justicia, la justicia es de Dios, está en contra de Dios, es un enemigo de Dios. Fornicación. Fornicación. Perversidad. Avaricia. Miren, cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos exentos a que estos espíritus, estos demonios estén en nosotros. Todo lo que, la consecuencia, hermano, de tener culpabilidad por el pecado, por no estar, hermano, de frente a las cosas de Dios. Por estarle dando la espalda a las cosas de Dios. No darle a Dios al primer lugar. Entonces vemos todo esto, hermano. Y no esperen, hermano, ese familiar, ese amigo suyo, hermano, que no es cristiano. Cualquier día, hermano, se levanta en contra suya, o usted lo vea que comete cualquiera de estas cosas. Está exento, o lo tiene ahí, pero ese espíritu, ese demonio, ya no se lo ha despertado, no se ha desarrollado. Apenas se desarrolle, hermano, a cometer de toda clase, hermano, de criminalidad, de injusticia, de pecado, de delito. Perversidad, avaricia. Maldad. Llenos de envidia. Hermano, miren. Una persona que no tiene a Dios, no le puede ver nada porque está con la envidia. Y recuerda, hermano, que el envidioso es peligroso. El envidioso no apenas dice, ay, no, ve a Carmen cómo tiene esa casa tan bonita. El envidioso va a buscar para echarte cosas para destruirte. Que el propósito no es apenas decirlo. Hay un dicho, una propaganda en la televisión. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Es cierto, hermano. Porque el envidioso te quiere destruir. Te quiere destruir. Y tú tienes tu esposa bonita y ya quiere quitártela. Tienes tu esposo bonito o responsable que te lleva tu comida, cría a tus hijos. Ya quiere buscarlo para dañarte tu hogar. Y tienes un buen empleo, ya quiere destruirte tu trabajo para que lo pongan en el poder. Ah, es lo que sea, pero hasta que no, él logra ese propósito, no es feliz. Esa es la envidia. La envidia no es apenas, apenas, ay, se entre en vida. No, eso, hermano, es peligroso. Sin hacerle nada te echan maleficio. Sin necesidad de tú le echarle nada, apenas por la envidia. Por la envidia, hermano. En la iglesia también se ve con los celos espirituales, los celos ministeriales. No, el hermano como predica, el hermano como canta, el hermano como ora. Entonces hacen oraciones contrarias. En muchas iglesias se ve. Pero eso son hechicerías. Esas son, hermano, obras de Satanás. El cristiano tiene que, hermano, alegrarse cuando su hermano prospera. Alegrarse cuando su hermano supera. Alegrarse cuando su hermano recibe dones y ministerio de Dios. Eso es lo que hace el cristiano. No podemos sentir envidia, hermano, absolutamente por nada. Homicidios. Mire, hermano, tanto homicidio que hay. La hermana Adela sabe, hermano, lo que nos toca a nosotros. Personas que veíamos, hermano, deambulando por la calle. Pronto son una persona honesta, hermano, y con las manos sucias de sangre. En el día, hermano, personas decentes en la noche matando a diesta y siniestra. ¿Por qué? Porque le han volteado la espalda a Dios. Contiendas, engaños, malignidades, toda clase de maldad. Su corazón está corroído de maldad. Porque ahí está, ¿quién? Satanás. Satanás, hermano. Es que está lleno de maldad. Cuando tú sientas algo en contra del hermano, decir o hacer algo en contra de tu hermano, hermano, ahí está Satanás en tu corazón. Y tú tienes que ser libre de eso. Tienes que ser libre. Todo el que busca el mal para los demás, está imitando a Satanás. Está, hermano, obedeciendo una orden subliminal que Satanás le ha puesto en el corazón y en la mente. Tú no puedes decir, ni pensar, ni hacer mal de nadie. Dios no nos ha mandado a eso. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Soberbios. Hermano, mucho cuidado. Cuando Dios te bendiga. Hermano, estás pasando por penurias. Estás pasando por pruebas. Hermano, estás luchando. Dificultades. Y apenas Dios te bendice, cambias. Hermano, ¿y qué hay? Soberbia. Vanagloria. Orgullo. Prepotencia. Había una humildad aparente mientras lograbas el propósito. Apenas Dios te bendijo. Adiós. Cuidado, hermano. Eso es peligroso. Adiós que le agrada. La gente humilde y la gente grata. Desde que usted pierde la humildad y pierde la gratitud, usted es nadie. Usted es nadie en la tierra. Así, hermano. Vale más una hoja de un árbol seca que usted. Sí. Porque la hoja de árbol seca no va al infierno. Usted sí puede ir al infierno. Si usted no le para bola a lo que está en su corazón. Altivos. Inventores de los males. Desobedientes a los padres, hijos. Desobedientes a los padres. Y no crean para nosotros los adultos que tenemos nuestros padres vivos. Hermano, obediencia también. Que Dios los usa a ellos también para darnos un mensaje. Obedientes a los padres. Hermano, yo les digo. Yo le voy a llevar, a mi mamá le doy 100 mil. Me tengo que decirle de dónde viene esa plata. Ella no recibe plata aquí. ¿Cómo vino? No, de mi trabajo. Jueve las primas. Me pagaron el salario. Jueve esto, jueve esto. Ahí sí. Y tengo 54 años. Miren, hermano. Miren. ¿Usted a su hija le lleva algo? ¿De dónde salió? En Baltasarte, Casanova, había una señora. Había una señora. Ella está viva todavía. Tenía una mesa de frito cuando quedaba la terracita. Y el muchacho le llevaba cosas ahí. Mamá coge. Y la señora lo cogía. Le llevaba tenis. Le llevaba. Pero ella no se vea de dónde venía. Un sábado el muchacho lo mataron por el obrero. Y lo trajeron muerto. Y le preguntaron. ¿Usted sabía de dónde venía lo que él le traía? Robado. Ay, mijo. Ay, ya para qué. Ya era tarde. Ay, yo. ¿Por qué no te pregunté de dónde me trajiste estas cosas? ¿Por qué no te pregunté de la plata que me trajiste? Ya era tarde, hermano. Ya era tarde. Amén. Hay que, hermano, pregúntale a los hijos de dónde sale con ese lápiz nuevo, ese cuaderno nuevo, ese lapicero nuevo. ¿Quién se lo dio? O a veces también, hermano. La hermana de ella también la pongo a testiga. Hermano, los hombres malos, corruptos, a los niños les dan plata. A las niñitas les dan plata. Les dan dulcecitos para irlas endulzando para después violarla. Pregúntale a su hija dónde sacó la blusita. Llegó con un reloj nuevo. ¿Dónde lo sacó? ¿Quién te lo dio? Algo que llevas con plata. ¿Quién le dio esa plata? Se nos toca a nosotros, hermano. Para que no seamos, hermano, no tengamos nosotros culpabilidad. Culpabilidad. Hermano, desobedientes a los padres. Necios. Desleales. Sin afecto natural. Hermano, cuando se perdió el afecto natural, hermano, reflexione, pare, hermano, y empieza a cambiar. Cuando usted no sienta afecto natural, es porque ya la vida ni le sabe, hermano, ni le huela a nada. Ya usted vive por vivir, ya usted vive, hermano, vegetativamente. No tiene amor por las cosas. Y lo que hace, lo hace mecánicamente. Póngale amor a las cosas, hermano. Póngale amor. Si usted salió aquí, hermano, a cantar, hágalo con amor. Bueno, va a orar, ole con amor. Está trabajando, hágalo para Dios, no para los hombres. Hermano, hagamos las cosas con amor para Dios. Pongámonos ese afecto. Bien, pues, hermano. Cuando la Biblia habla de afecto natural, se refiere, por ejemplo, al afecto que deben tener los padres por los hijos, que se ha perdido. Las mamás están matando a los hijos, los padres las están violando, las mamás las están... Es decir, eso alude, ese es el afecto natural. Todos quedamos sorprendidos con la noticia de la mamá que mató a la hija. Porque es inconcebible para nosotros que una madre que debe proteger y cuidar a su hijo, es la que más le cause daño. Y eso trae como consecuencia que la misma sociedad también se va deteriorando y es un círculo vicioso. Entonces, por eso la Biblia habla de que en los últimos tiempos también habrán personas que no tendrán afecto natural. Amén. Y estos dos, hermano, implacables y sin misericordia. Hermanos, no crean que porque yo no hago el mal y soy indiferente al bien, también estoy incurriendo. ¿Uno peca por qué? Por acción. Por omisión también peca uno. O de palabra. Cuando no tenemos misericordia, hermano, somos indiferentes. Ay, hermano, se prendió la casa del vecino como no era la mía. Ay, hermano, un accidente. Eso era, bueno, ya tranqui. Hermanos, tenemos que tener misericordia. Aquel que sufre, hermano, solidarizarnos con esa persona que sufre. Demostrarle a que esa persona nos interesa. Que su vida nos incumbe. Hermanos, hacer algo por los demás. Hermanos, se está inundando el barrio obrero. Ah, como no es mi casa. Mire lo que pasó aquí en un incendio, hermano. Por ahí, por el cuerpo de bomberos. Varios incendios que han sucedido aquí. Hermanos, muchas personas ayudando. El carro de bomberos en el tiempo era pésimo. Hermanos, se le acabó las dos goticas de agua que tenía. La gente cogía ollas a pagar, pero otros metieron un barro a robar, a saquear. Y así pasa en muchas partes. Unas ayudan, pero otros roban. No hay misericordia, hermano. Mire lo que pasó también en un accidente, hermano. Un accidente de una familia. Hermanos, les robaron todo lo que tenían en el carro y los dejaron ahí tirados. Salió por las noticias. Los dejaron ahí, ni siquiera los socorrieron. No hay misericordia. Hermanos, Dios los guarde a ustedes. La iglesia primitiva. Y todo el que escuche, hermano, en el mundo entero, a través de Hebron. Cuando usted tenga un accidente, lo primero que tiene que hacer es, hermano, ir y socorrer a esa persona. Así sea culpable o inocente, no importa. Si la persona quedó herida, atiéndalo. Usted no puede evadirte en lugar de los hechos porque está cometiendo un delito. Y por eso puede ser privado de la libertad. Primero es la persona, hermano, lo que está ahí tendido. Eso se llama misericordia. Hermano, es que un hermano está pasando una dificultad en el hogar. Hermano, vamos a ver cómo nos solidarizamos con él. Vamos a ayudarle. Vamos a orar. Vamos a socorrerlo económicamente, hermano. Eso se llama misericordia. No indiferencia, hermano. La indiferencia también es pecado. Es familia de la ingratitud, hermano. Y no ser implacables. Implacables que no le duele nada, hermano. No le duele nada. Hace lo que tiene que hacer. Por encima de su voluntad, hace lo que tiene que hacer. Importante es él, hermano. Suplir sus necesidades. Darse sus gustos. Pero no le interesa a los demás. Entonces, hermano, esta es la culpabilidad del hombre. Y terminamos, hermano, con el último versículo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, mataron a fulano. Me alegro que lo mataran. No, hermano. No. No podemos hacer eso nosotros, hermano. No lo hacemos, pero nos alegramos por aquellos que lo hacen. Tenemos que orar, hermano, para que Dios cambie los corazones. Tenemos que orar para que Dios cambie las almas. Tenemos que orar para que Dios cambie los pueblos. Tenemos que orar para que Dios cambie las iglesias, hermano. Y seamos, hermano, fuente de agua viva. Luz del mundo, sal de la tierra. Que todo el mundo, hermano, viva quieta y pacíficamente. A menos que eso sea nuestro anhelo. Ya cosas que se lo salen de las manos, hermano, usted cumple con lo que le dice la palabra. Hacer el bien a los demás y propender por el bien de los demás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video